Muy buenas gente de vida, ¿cómo estáis? Edica, bienvenidos un día más al canal y hoy estamos con un nuevo Preguntas y Respuestas, así que chicos, ¡vamos con el vídeo! Y bien, la primera pregunta nos la hace Red Ryer que, ya sabéis que bueno, puse, hice un vídeo hace unos días en el cual enseñaba la gorra, hice un bolsín de la gorra y dije que me preguntarais ahí las preguntas para responderlas así que a mí me dejasteis unas preguntas y luego también por Twitter dejé el hashtag dekaboss el mismo que utilicé anteriormente y ahí pues la gente que es más cómodo para ellos utilizar Twitter pues me dejaron las preguntas en esa red social, así que chicos, vamos a empezar por Twitter ya que las preguntas están bastante, bastante bien y luego nos vamos a YouTube así que espero responder las preguntas bastante bien, bastante concreta, o sea, la respuesta que sea concreta y tampoco quiero que el vídeo dure mucho porque en el caso de que queráis ver solo vuestra pregunta pues que no estéis pasando ahí pum, 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 sino que pues que la tengáis bastante más fácil de encontrar, ¿no? Así que chicos, vamos a empezar con la primera pregunta que nos la hace Ryer y dice, después de Alonso, ¿cuál es el piloto al que más aprecias? Bien chicos, después de Alonso, el piloto que más aprecia, esto ya lo sabréis bastante porque he dicho más veces en el canal, anteriores, pero el piloto que más aprecio en este caso es Jameson Button es un piloto que, como digo, muchos de vosotros lo sabéis porque lo he dicho pero es un piloto que da mucho tiempo en la Fórmula 1, es un piloto que ha tenido buenos resultados de hecho es el primer piloto compañero de equipo de Alonso que queda por delante de él en puntos y la verdad es que no sé, no es como cariño sino aprecio porque lleva bastante tiempo siempre, bueno, no ha tenido malos resultados, no solo ha ganado mundial pero aún así no ha tenido malos resultados encima es un piloto que está en McLaren, lleva en McLaren muchísimo tiempo y la verdad es que no sé, es un piloto pues que me llama la atención en su momento y que a día de hoy me la sigue llamando La siguiente pregunta nos la hace Ruben Musical Forever, un saludo Ruben dice, si con The Masters te ofrece dirigir uno de los apartados de juego ¿qué elegirías? ¿modo un jugador o multijugador? Bien chicos, yo quiero decir que multijugador juego muy poco ¿vale? muy, 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 muy poco así que yo el apartado que elegiría sería modo de un jugador es decir, yo mejoraría el modo trayectoria o al menos dirigiría, diría, pues quiero esto, esto y esto entonces yo por ejemplo pondría personalización de cascos pues que hubiera una realidad virtual paralela a la realidad real así que yo dirigiría un modo de un jugador no sé, me interesa más que multijugador porque básicamente juego más La siguiente pregunta nos la hace Ángel Luis Cervantes dice, si fueras un minuto joven y te ofrecieran un puesto titular en Haas y en Renault ¿cuál elegirías? ¿desde 200 hasta el final? Bien Ángel es un chico que me sigue desde hace mucho tiempo ya lo pone desde los 200 y bueno, ya sabe que le agradezco mucho que me hable por Twitter que me comente en Youtube y tal así que una vez más, gracias por tu pregunta y respondiéndote, pues yo creo que por temas de presión yo creo que me iría, y por experiencia yo creo que me iría Haas Haas creo que es un equipo que no te van a pedir mucho teniendo en cuenta que no fuera un equipo muy puntero yo creo que tendrías menos presión te pediría unos objetivos más asequibles y que, bueno, más asequibles en comparación pero no sé, yo creo que por presión y experiencia empezaría en un equipo más flojo porque en Renault seguro que tienes un compañero muy bueno y seguro que te piden muchos objetivos que son difíciles de cumplir así que yo me cogiría a Haas ¿vale? Luego, Sevista87 me pregunta tu juego favorito y si creo que Code Master se acabará renovando la licencia de Fórmula 1 un saludo, un saludo para ti, Sevilla y bien, mi juego favorito es Call of Duty Black Ops 2 muchos os preguntáis si no es ningún Fórmula 1 no, Fórmula 1 no porque yo Fórmula 1 es como FIFA juego de vez en cuando cuando me apetece la cosa es que tengo un canal de Fórmula 1 y tengo que mantener el canal activo por eso hay muchas veces que no me apetece jugar y está el canal inactivo básicamente por eso porque no es un juego nunca ha sido un juego que yo me haya viciado perdón, muchísimas horas pero mi juego favorito es Call of Duty Black Ops 2 por el cambio que metió en mí y por todo lo que generó me metió en el mundo como de internet conocía a bastante gente no sé, yo creo que Black Ops 2 me marcó y si creo que además te renovará la licencia yo sinceramente tengo que decir que no estoy muy a lo de estos temas la verdad es que no me importa casi nada es decir, yo quiero correr que si fue un Fórmula como el 2015 pues perfecto y si añade en un modo de victoria pues mejor aún pero yo creo que renovará no sé, para qué liarse no sé, la verdad es que no es un tema como digo, que esté muy metido pero sí, yo creo que renovará Jorge Sanz un jugador, bueno de Call of Duty de competitivo que creo que sí fue a cada año se hace un torneo en el que van los mejores equipos como si fuera una Champions ¿vale? entonces van equipos un equipo español varios equipos australianos no sé cuántos equipos de Estados Unidos etcétera y la verdad es que Jorge fue con Wizards y tres jugadores más a representar a España en el torneo de Call of Duty el mayor torneo de Call of Duty y bueno pues un día empecé a hablar con él por Twitter y tal y bueno me ha dejado una pregunta y dice ¿cuántos mundiales se merece Alonso? bien chicos esta pregunta no la he respondido ninguna vez pero yo sinceramente creo que se merecería ser pentacampeón del mundo lo que quiero decir es ganó 2005 2006 yo creo que merecería haber ganado 2007 fue un mundial muy reñido y que quedó tercero por un punto respecto al primero que fue Raikkonen creo y empataba puntos con Hamilton es decir yo creo que se merecería 2007 2010 fue un final muy trágico Ferrari copiando la estrategia de 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 Weber de Red Bull pues la lió pardísima y fue en potencia y pero yo creo que ese año también estuvo a un buen estuvo a un buen nivel y por otro lado el año 2012 porque fue la carrera que más consciente era de todas las que he dicho anteriormente la estaba viviendo ahí con mucha tensión y la verdad es que Alonso iba primero en el mundial salía muy adelante Vettel trompeó en la primera vuelta no el coche no se dañó no tuvo que entrar a boxe luego adelante en bandera amarilla no le penalizaron y al final Vettel a pesar de trompear y como quedarse ese último acabó consiguiendo la posición que necesitaba necesitaba y acabó ganando el mundial y fue la verdad es que si me jode me fastidia mucho cada vez que lo pienso no me quiero imaginar a Alonso porque la verdad es que debe ser una putada muy grande Nano Formula 1 nos dice ¿en qué página web te compraste la gorra de McLaren onda? la gorra es esta ya hice un unboxing acerca de ella y me la compré la tienda de McLaren Store tú pones McLaren Store McLaren Store en inglés o tienda de McLaren y ahí pues básicamente tienes la gorra es decir que el envío fue desastroso pagué 10 euros de envío lo mínimo para que me llegara entre 3 y 5 días y me llegó en unos 13 o sea una cosa espantosa pero bien si me la compré en McLaren así que vamos con el apartado de Youtube bien en Youtube la primera pregunta nos la hace Joel Abad que dice ¿irás a Domelo este año? bien el año pasado tenía pensado ir a los test de pretemporada y no fui pero este año estoy seguro que voy a ir iré no sé cuánto cuesta la entrada algunos me han dicho que fueron por 5 o todos por 10 o todos por 15 yo espero ir vaya solo vaya acompañado cueste lo que cueste yo voy a ir y grabaré un vlog y lo subiré porque encima no sé tengo muchísimas ganas de que empiece la temporada así que iré a Domelo a pretemporada y al gran premio no creo porque la verdad es que va a estar bastante no sé las entradas son bastante caras pero puede que vaya no sé no sé tengo eso ya será pensarlo Fran de Montis nos hace otra pregunta dice ¿te quieres casar con...? bien ¿te gustan las motos? sí me gustan las motos de hecho me entretienen más que la Fórmula 1 eso lo llevo diciendo muchísimo tiempo eso llevo viendo MotoGP desde hace muchísimo más tiempo que Fórmula 1 porque MotoGP simplemente he tenido más no sé es como que empecé a ver MotoGP y luego Fórmula 1 y MotoGP la verdad es que me detiene más encima estaba Pedrosa luego ha llegado Márquez Lorenzo que al principio me caía muy mal ahora ha ido cambiando un poco la forma de ser pero si me gustan más las motos me detienen más se me hace más corto y siempre hay mucha más dinámica de carrera solo hace falta ver el mundial del año pasado ¿qué te llevarías a una isla desierta? yo lo que me llevaría a una isla desierta sería mucha comida para sobrevivir mucho tiempo y bengalas para en el caso de que sea de noche o cualquier cosa o pase un avión o un barco cerca pues coño hacer con la con la con la antorcha así y que me vean y me rescaten así que esa es mi respuesta escudería favorita McLaren McLaren me gusta mucho y Brown GP que luego se convirtió en Mercedes también me gustan mucho ¿vale? esas escuderías no sé por qué me gustan no es como Ferrari que me gusta pero tampoco tanto como McLaren y Mercedes o Brown GP pero sí, sí esas dos escuderías me gustan bastante bien Indalecio Galera nos hace otra pregunta ya quedan pocas dice ¿crees que a causa de la gran depurada de Max Verstappen en su primer año puede hacer que Carlos Sainz se convierta en un caso Alguer Suari o Bernier? yo sinceramente creo que no es decir Max Verstappen ha brillado un poco más sobre Carlos Sainz por adelantamientos por no abandonar tantas veces porque recordemos que Carlos Sainz ha abandonado siete veces u ocho y solo una ha sido por problema suyo las otras han sido por fallos mecánicos y Carlos ya se ve que deslumbra lo único que no ha tenido tanto protagonismo como Max Verstappen pero no creo para nada que echa un caso al usuario Bernier lleva toda su vida dedicándose al kart y no creo que se quiera hacer DJ y yo creo que va a tener bastantes resultados lo ha demostrado ahora en su primera temporada con un poco de experiencia va a ser increíble otra pregunta nos la hace Magic F104 que dice ¿cuál es tu nombre de verdad? mi nombre de verdad es Cristian C-H porque hay gente que lo escribe sin H C-R y yo escribo con C-H C-H-R-I-S-T-I-A-N ese es mi nombre y los apellidos pues no lo voy a hacer y la última pregunta chicos nos la hace Alfonso 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 Gómez Fernández que nos pregunta ¿cuál fue el primer juego de Fórmula 1 que jugaste y cuándo fue? bien el primer juego de Fórmula 1 que jugué fue al de 2005 en la PSP la tenía un amigo mío y dije hostia me dejas jugar me dejo jugar y si ahora soy malo imaginaros en ese momento es decir era malísimo ya me acuerdo los joysticks de la PSP esos joysticks de mierda que no se podía jugar y uy perdón por el golpe al micro y si fue ese mi primer juego de Fórmula 1 y fue en PSP así que chicos muchas gracias a todos por participar ya sé que no he respondido todas las preguntas porque había preguntas que no me interesaban o que no las veía apropiadas para el vídeo lo siento si no he respondido esas preguntas o si me he dejado alguna que a lo mejor está bien pero yo me he asimilado todas y las que más me han llamado la atención han sido estas así que un saludo nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos por participar y nos vemos en el siguiente adiós